Al Camacho Bienvenido Juma Síndico Junto a ti Pensaremos Licenciado Patimo Valle Tu síndica trabajando por el pueblo que todos queremos Licenciado Patimo Valle Sigue en el ayuntamiento 81-73 El partido Quedan 30 segundos Por jugar Daniel Serafín en la línea de tiros libres Encestando Partidazo esta noche Dos partidos emocionantes El que ganara Sabaneta de Yásica A Cabarete y aquí está ganando Sosúa Solo quedan 25 segundos Falla la ofensiva Del equipo de Montellano pero ahí A ver Si sigue con la bola Saludos a Centro Auto Los mellos Que me chequieron Mi jipeta Ya mi jipeta está preparada Así que el mello La gente del centro de los mellos Ya mi jipeta está lista ya Daniel con la bola 82-73 Quedan 12-73 Quedan 12-73 A ver ahí está ya Tiempo para la última jugada Final del partido Victoria Para Sosúa 82-73 Setenta y tres de nueve La ventaja Toma la delantera En esta serie final De municipios Nosotros Agradeciendo La gentileza El favor de su atención Agradeciendo a los fanáticos Que estuvieron aquí con nosotros El próximo sábado Continuación de esta serie Y el inicio De la serie final De los distritos